La inédita historia de la madre de Paloma Cuevas que casi la convierte en una estrella de Hollywood. La diseñadora tiene razones de sobra para admirar a su progenitora. Paloma Cuevas en este último tiempo logró mantenerse alejada de las polémicas mediáticas en las que estuvo involucrada, luego de su separación con Enrique Ponce. Pareja con la que alguna vez soñó poder lograr un matrimonio igual de duradero que el de sus padres, Victoriano Valencia y Paloma Díaz quienes han cumplido cinco décadas juntos, demostrando que el amor verdadero existe. Si bien para la madre de la oriunda de Córdoba no le ha sido fácil conquistar el corazón del torero en sus comienzos, ahora disfrutan de una vida llena de cariño y felicidad, ya que estar juntos ha implicado renunciar a muchos sueños pero lograron una hermosa familia, tal como siempre lo quiso ella. Fue en el año 1971 cuando Paloma Díaz y Victoriano Valencia dieron el sí quiero, hecho que llamó la atención de la prensa mediática, debido a la popularidad del padre de la diseñadora, quien hasta ese día se lo había vinculado sentimentalmente con grandes figuras femeninas del espectáculo español, ya que era considerado el galán del momento. Sin embargo, el amor que sentía por la progenitora de Paloma Cuevas era mayor que cualquier fama, lo que ocasionó que abandonara su carrera en las plazas de toros. Pero Paloma Díaz no quiso quedarse atrás y también se olvidó de sus esperanzas de triunfar sobre los escenarios más importante del país, hasta de ser reconocida como una estrella del cine internacional. Sucede que el abuelo de Paloma Cuevas, Andrés Díaz Arcos, incitó desde muy pequeña a su hija a tomar clases de baile flamenco, esto logró que con el paso de los años va desarrollando todo su talento. De hecho, en una presentación con su cuerpo de baile en el Teatro Lope de Vega de Madrid, Paloma Díaz llamó la atención con sólo 15 años del director Francisco Rovira Abeleta, quien le ofreció ser la protagonista de «El amor brujo», filmación que fue nominada a Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar. De esta manera, la ascendiente de Paloma Cuevas rechazó la oportunidad de su vida de ser famosa haciendo lo que más le gustaba, bailar flamenco y actuar. Y quien terminó realizando su papel fue nada más y nada menos que «Ay, la polaca», donde consiguió triunfar en grandes producciones de Hollywood. Pero esto no significó nada para Paloma Díaz, ya que sólo le importó su matrimonio y familia. Sin duda, el amor y el respeto que han profesado durante estos años los progenitores de Paloma Cuevas han servido de ejemplo para su retoña, quien se ha mostrado firme antes las decisiones de lo que quiere o no en la vida. Gracias por ver el video.